Vamos al siguiente contacto telefónico, esto que tiene que ver con la citación que se va a dar en minutos más. Vamos a hablar con la abogada Esther Roa, hoy la Fiscalía, la cita para declarar. Abogada, buen día, gracias por atendernos. Muy buen día para ustedes y para la audiencia también y a las órdenes. Bien. No, doctora, más que nada, gracias por atendernos. Hoy la convocan aparentemente porque señalan que violaron la cuarentena. La cuarentena, ¿verdad? Por esta aglomeración que se dio en esta convocatoria un poco para reclamar o para escrachar, como dice Comisión, escrache y para denunciar todos los hechos de corrupción. Sí, así mismo es. Hoy hemos sido citados activistas sociales que hace bastante tiempo venimos luchando contra la corrupción y la impunidad en forma sistemática y responsable. Prenosamente ellos toman este derecho constitucional que tenemos los ciudadanos y que no está censurado, porque no existe la censura absoluta, bueno, y que ha sido utilizado por este grupo de ciudadanos. Y bueno, hoy para la fiscalía nosotros somos delincuentes porque violamos la ley de cuarentena. Pero se olvidan de que hubo una motivación por parte del gobierno que prácticamente dilapidó todo el dinero que estuvo destinado justamente para hacer la pandemia. Que de alguna forma u otra la gente más temprano que tarde va a salir porque el país está mal, está mal administrado, así es que existen sobras, razones para que la ciudadanía no se quede en sus casas. Ya. Entendemos, abogada, y de hecho que compartimos que todo hecho de corrupción, ¿verdad? Debe ser denunciado. Ahora bien, cuando entramos un poco en el contexto en que nos solicitan no aglomerarnos, cuidarnos, ¿cómo ustedes van a argumentar esta actividad que realizaron? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Por qué esta gente se reunió? ¿No iban a ser en los autos nomás? ¿Por qué se bajaron? ¿Por qué se juntaron? Bueno, nosotros hicimos un plan de movilización en caravana. La sugerencia fue no bajarse. Y nosotros los organizadores teníamos que dar una conferencia en frente al Panteón de los Héroes. La gente bajó, descendió de sus vehículos. No hubo una cantidad demasiado. O sea, en comparación a la cantidad de vehículos que hubo ese día, la cantidad de personas que estuvimos ahí frente al Panteón no pasó, creo yo. Era más de 30, 40 o 50 personas, ¿verdad? Se respetó las recomendaciones sanitarias. Todos teníamos tapabocas, todos teníamos gel en mano. Cada quien estaba tratando de cuidarse. Se explicó incluso antes a todos los compañeros que seamos responsables, que cuidemos el contacto, etc. Se hizo en la vía pública, al aire libre. Entonces, si realmente cualquier aglomeración ya es una violación de la cuarentena, hay que arrestarle ahora mismo a Mario Aldo Benítez, a sus ministros, ¿verdad? Que nos acostumbran a ver despliegues de personas detrás de él, ¿verdad? Hay aglomeración en los vehículos. O sea, que entre lo que está ocurriendo en la calle, y hay que dejar de mirar un poco con objetividad las cosas, digamos, la aglomeración se está dando en cualquier parte. Pero la aglomeración que ellos llaman, entre comillas, de la ciudadanía es justa y necesaria. Nada de lo que se consiguió en este país se consiguió sin el aporte ciudadano. Nosotros salimos obligados porque dijimos, bueno, acá si no paramos con el poder, digamos, con el gobierno, nosotros igual después vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y la gente hoy está con otra visión, hoy va a tener que defender los suyos. Cada guaraní que sale del Estado tiene que ser transparentado para que la ciudadanía se siga quedando en sus casas. También fuimos respetuosos, como ustedes, como muchas otras personas que se quedaron durante más de 70 días encerrados en su casa para que ellos sigan robando impunemente. Así es que hay una motivación. Nosotros estamos haciendo lo que están haciendo otros países del mundo. Hay que mirar el contexto global donde se está dando también este mismo escenario, en donde las autoridades no ven, por ejemplo, de que una aglomeración, una protesta sea un hecho punible. Porque, como le dije acá, no se puede comparar a los ciudadanos que estamos manifestándonos por el fin de la impunidad que otro grupo que esté jugando piquibole. Doctora, ¿usted y cuántos fueron citados hoy para...? Hasta donde yo sé, dos personas, ¿verdad? Aparentemente, ayer fue citado otro compañero, ¿verdad? Oliver. Entonces, supongo que vamos a ser tres personas hoy. Eso es lo que... esos son los datos que yo tengo, porque todavía no he visto el contenido también de la carpeta, ¿verdad? Doctora, bueno, agradecerle el contacto y mucha fuerza de las órdenes. Muchas gracias. Hasta pronto.